Santa María FM, la radio del barrio. Buenos días, gaditanas, gaditanos. Abrimos con una noticia de última hora. Los jubilados han vuelto a las andadas, pero en esta ocasión con más fuerza que nunca. Se han hartado y dicen que van a por todas. Son viejetes antisistema, vamos, una mezcla entre Chambao y Pedro de los Majara. Estaremos muy pendientes a esa manifestación en la que han aprovechado para lanzarnos un comunicado en el que nos dejan muy claro que a partir de ahora dejarán de ser la marea pensionista para convertirse en los yayoflauta. Aquí están ya tus mayores, que no nos callan la boca, a luchar por las presiones y hasta aquí erradicar. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, tienen que ayudarse un poquito para rematar la presentación, porque si no, es que no pueden morder. Qué buenos golpes han tenido en la presentación. Los indicativos se nos presentan esas chirigotas. Ahí va Lady Galga. Ahí va Robert con Lady Galga. Y el golpe de las dictaduras al final en esa última cuarteta. Muy bueno, muy simpático y bonito detalle el que tienen una camiseta colgada en ese tendedero del Cádiz Club de Fútbol con el nombre de Baguetina, Fernando Orgambides, Baguetina fallecido el pasado 2018 y ahí esa dedicatoria muy unido además al barrio de Santa María también Baguetina. Recuerdo por ejemplo que el año pasado tras el huracán Esma hicieron una limpieza voluntaria. Amigos de Santa María junto con Brigadas Amarillas coordinados precisamente por Baguetina para limpiar la playa de Santa María del Mar de los restos que surgieron tras el temporal. Vamos a disfrutar con estas chirigotas muchísimo en cada una de las piezas del repertorio porque además tienen ese ese sello, esa hondura del barrio. en cada una de las piezas del repertorio de Santa María del Mar ojo con lo que dijo El 20 años no son nada Que jamás se ha ido Quien no lo diría Que aunque por un tiempo se mudara al puerto De Santa María, papá No se fue ese Gaby Tal como la plaza Que aunque pudimos echarla ya por fin Saque a Operen y a mí No son solamente esas meriendas de cucharillas Ahora les reparte a la juventud por cualquier destina Su papel de oración va a dotinar a todo el que se encuentre Que no haya sustituto, no queremos ver más Sufrí a mi gente que se la lleven como al poniente Che, 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 que 20 años no son nada Che, 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 ya salen los de mi día Después de todos los calvarios que hemos pasado en mi barrio Hagamos algo de todo Pa' que no mueran las donas De nuevo Santa María De nuevo Santa María Y barrio Santa María ¡Que 20 años no son nada, eh! Ahí han ejercido la crítica defendiendo su barrio Y estamos viendo en el tendedero una imagen de Juan y medio Claro Ahí está Es que ellos son target, ¿no? En término, ¿no? Técnico, público objetivo Son las personas mayores del programa de Juan y medio Y por ahí esa admiración Metidos en el tipo Bueno, primera letra para su barrio decía Bueno, reivindicando que no vuelva la droga A esa zona del barrio que ya luchó y mucho Para erradicar el consumo de sus calles en sus hijos, en sus nietos Mira, y nos dice el amigo Alex Que el segundo por la punta de rodado es el hijo de Bernardi Y nieto de Jesús Monzón Ojo con lo que digo Que no quede en el olvido Que el imperio Donable Que dos compañeros No vuelvan a casa Y dejen su vida En los bachilleros Y que busquen forma De hacerlo Culpado Que más da la jaquilá seguridad Cuando pase Dios dirá Maldita la empresa que hace que anden por el alambre Maldita mañana es la que se fueron y no volvieron Maldito empresario que no protege a sus obreros Hay que currar seguro No debe pasar más Dos de los nuestros Otras dos muertes En los bachilleros Sí, 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 sí Queremos trabajo digno Sí, 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 sí Y sin miedo cada día Cuando se marche un obrero A currar la patoría Él se va para ganarla Echándole dos cojones Y no va a perder la vida Y no va a perder la vida Y no va a perder la vida Letra para denunciar la muerte de dos obreros En una empresa auxiliar de astilleros En Puerto Real El pasado año Enrique Pues sí Cantando cosas de aquí De Cádiz Se les cayó una plancha de acero Y la valla, claro Sí, sí, sí Lamentablemente aquello Propició una serie de movilizaciones Por la plataforma de la coordinadora del metal Que pedía, bueno, pues mayor estabilidad laboral Para esas empresas auxiliares Y mayores medidas de seguridad laboral Eso es lo que cantaban en esa segunda letra De paso doble Vuelve esta dupla de Roberto Gómez Y Juan Pérez Casado Juanito Blanco Exacto Y la autoría de estas chirigotas Esta es la modalidad de comparsa Le veremos Qué belleza, ¿eh? De música en esos pasodobles El dúo de autores Que hasta el año pasado Estuvieron escribiendo para la comparsa de la cantera Este año, Los Chicos sin Nombre Es un amigo Es un amigo Tengo un amigo Que tiene dos mil manías Y moligandas Está haciéndome tortillas A eso le llaman Puti, un toco, un tal Pero viene del carajo Pa' hacerse la tortilla al día O sea Las presiones pa' cuándo, ¿eh? Ahora lavado Por las ají con el coco Dos días con la cabeza Pa' mí que se ha quedado loco A mí me pone nervioso Para que sigue su movimiento Sepárese a los perritos Que iban en los 600 Tú fíjate si mi amigo Lo está pasando canuta Ahora con la manía O es que hace cuatro días que se ha casado Y yo te juro que no quería Apoya mi causa Unete a nosotros y solidarizate ¡Pedro Sánchez! ¡Pedro Sánchez! ¡Júbilate! 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 En nuestra liga, ahora han decidido jugar partidos, pero en Estados Unidos es sorprendente que allí se vaya a jugar. Es como se harán los leyes que juegan en la barriada de la mar. ¡Usa! Las presiones para cuando es. Y en el concurso, y este año han decidido que en la final del falla se hará en Estados Unidos. No presentará Modesto, tampoco va a estar Manolo, va a presentar los George Clooney y Trump va a pegar su solo. Y estamos en preliminares, y ya se ha formado grande en el condado de Utah. Se ha moqueado a los sevillanos y se han llevado todas las estradas a los cilocos. A por la mi causa, unguete a nosotros y solidarizate. ¡El que quito viento! ¡Ubílate! 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 A mí que quiere llevar la final del concurso del falla Asado Unidos, ¿eh? ¿Ayuta? ¿Habiste? Con George Clooney. Con que yuta se mosquea. Bueno, metidos, metidos en el tipo, con esos golpes. A lo largo del repertorio, estos abuelitos, no hay quien pueda con ellos. estos yayos flautas dispuestos a luchar y reivindicar sus derechos y las pensiones, ¿para cuándo? Pues ahí están esos yayos flautas en esta sesión de preliminares el pasado año, las del convento de Santa María, que fíjate, cuando impactan en el aficionado se detecta si, como ha pasado en este caso, antes de abrir telón, estaban entonando melodías y coplas del año pasado. Es normal, es cuando te queda grabado, bueno, pues, una agrupación, pues, la tenemos muy presente de un año para otra y muchas, las más afortunadas, ¿no?, las más acertadas que perduran años y años en nuestra memoria colectiva. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién para esto? ¿Esto lo para Nidere Stegge? ¡Vamos, dos, una! Bueno, Arturo Fernández, ¡vámonos! ¡Vamos a demostrárselo! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! Las cajas, las cajas, en vez, y no quieren darnos cuartel, se comen mi jubilación entre puticlub y jamás. ¡Vénate, señor! Tranquilo, que se va a acabar, que aquí está el viejo radical. ¡Bien tinta! Si piensas que te voy a votar, ya sabes que te vas a llevar. ¡Ah! 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 ¡Esta marea no la paga nadie! ¡Esta marea no empieza a parar! Con mis chaletos y con mis pascartas, jamás llega donde haya que llegar. Que si hace falta nos vamos al Congreso, que ya está aquí la huelga general. Y por mucho que se nos sume, y por más que quieras recordar, porque seamos todos os enteros, que somos débiles, no creas tú, que estamos todos unos chavales, que estamos la segunda juventud. Y a quien te diga que ya los afuelos, con nada más o ya no hacemos nada, esos serán otros tipos de abuelos, a ver quién fue, a ver quién me fue, y por mucho que se nos sume, y por más que quieras recordar, que la pareja no lo hagan. Que el gran vato de Toledo, madre, le tengo miedo, le tengo miedo, y que el vato de Toledo, ahí sigue y no cesa, con la carta del PSOE, PT y lo penará. ¡Ribera, Ribera, 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 Ribera! Le tengo un mar de Ribera, un ministro de defensa, sueña con ser presidente y en guerra él solo piensa. ¡No pasa, Ribera! Yo me danciendo a Ribera, y por mucho que lo miro, no es más que lo gase en arma con lo que le gusta un tiro. ¡Vamos! ¡Pama, papa, yo soy del Pama, Pama, Pala papara! ¡Pama, palma, yo soy del Pama, Pama, Pala papara! Hace mucho tiempo también soy animalista No como nada de carne ni tampoco de colisa Yo malista en el pamba, hombre, de esto se va poco Aunque para mí el pamba siempre así orco me cojo Y dirá tú, y dirá tú, y dirá tú, y dirá tú Para que entonces el primer premio era el perro Malú Tengo mi casa llena hasta arriba de animales Tres perros, siete gatos y dos aves tropicales A mí Manoli no le gusta que yo sea del pamba Ni que yo sea vegano en la otra noche estando en casa Me dijo que era Almea, se estaba en el lavabo ¡Y yo no como Almea! Pero eso era un pavo Termina el carril vicino Termina de cortar una plaza vida Quiero poder aparcar y todo es peatonal Y no tengo bici ¡Vámonos! 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 que puso a puesto toca y lleno de azul, ni que tú fueras, papapitú, porra. Divino hombre, Rosalía, no, criaje. Lleva una buena pancata y una proteja es muy importante, pero cuida con la coma porque puede repubicarte. Si aquí no le quitamos una coma que nos separe, puede parecer que a rey le cabe de canto el barco que lleva el nombre del padre. Aquí un claro ejemplo de la coma y sus valores, si no va a parecer que Pedro lo tiene de dos colores. Si no le colocamos una coma aquí al lado, parece que nos queremos comer, lo que hará mi fuche lleva dos días aireado. Espero que no se olviden desde ahora en adelante, que aunque tú no lo creas, que la coma, que la coma, que la coma es importante. Vamos a jubilar, vamos a jubilar a gente que está en el mundo, pero en verdad no sirve el paná. Vamos a jubilar, vamos a jubilar a gente que está en el mundo, pero en verdad no sirve el paná. Agendista de Sabelita, vamos a jubilar al peluquero del Pichy, vamos a jubilar a dietista de Romaní, vamos a jubilar a letrista de Maloba, vamos a jubilar al que tixa Guillermo Cano, vamos a jubilar a Juancho que sustituye a Teofila en el PP. Vamos a jubilar al peluquero del Pichy, vamos a jubilar a gente que está en el mundo, pero en verdad no sirve el paná. ¡Bardazán! 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 Desde Colombia y año flauta a protestar por carnavales. En mi tierra en febrero se luta en la calle. Desde Colombia a viajar flauta a protestar por carnavales. En mi tierra El febrero se lucha en la calle Vete con los daños flautas Y el febrero se lucha en la calle ¡Citros, cicros! ¡Citros, cicros, cicros! ¡Citros, cicros! ¡Citros, cicros! ¡Citros, cicros!